No hombre, no voy a salir mija No, es que tú te crees Barbie Y yo que sepa Barbie no salía con vatos casados No te enojes mija Pues ahí te conozco como unos 3 o 4 Que les bajas feria Ah, es que no estás mensa Ok, no, está bueno Y yo que sepa Barbie Este, no se acaba un bolsono periquea Estás bien loca No te enojes mija Eh Y yo también que sepa Barbie no anda con los amigos de Ken Se mete con los amigos Que yo sepa Barbie no es chapulina Pues yo no entiendo por qué se creen Barbies mija Con lo de la película Pues que tienen Eh Si lo único que tienen en común Es que las agarran de juguetes No te enojes mija Y yo no sé por qué se creen Barbies güey Este Ahí se andan La Barbie no se meaba saliendo del antro Ahí entre los carros Ahí se andan Y sale por aquel lado del carro Pues yo no sé por qué se creen Barbies mija Uy, me colgo Me colgo No, yo que sepa Barbie No toma como albañil güey Y los Barbies hoy en día Tragan mierda A los desgraciados Y aparte quieren rosas A los desgraciados A los desgraciados A los desgraciados